Hola amigos de Modeporte, este sería el once inicial que mandaría Atlético San Luis ante Chivas por la jornada 5 del torneo Closura Liga MX 2024 con Andrés Sánchez en el arco, Juan Sanabria, Julio Domínguez, Jordan Silva y Ricardo Chávez serán los 4 de fondo, en el mediocampo arrancaría Javier Guémez, Rodrigo Dourado y Sebastián Salles y en el ataque estaría Vitinho, Leo Bonatini y Mateo Klimowitz, por su lado el equipo del técnico Fernando Gago comenzaría con Raúl Rangel en el arco, Jesús Sánchez, Gilberto Sepúlveda, Jesús Orozco y Mateo Chávez conformarían la línea defensiva, en el medio sector estaría Víctor Guzmán, Erick Gutiérrez y Fernando Beltrán, en el ataque tendríamos a Roberto Alvarado, José Macías y Pavel Pérez, mi pronóstico para este cotejo es que ambos equipos quedan igualados, este partido se desarrollará en el estadio Alfonso Lasca Ramírez este 4 de febrero a las 8 de la noche hora central de la Ciudad de México, cabe resaltar que en la tabla de posiciones Atlético San Luis se encuentra en el puesto número 7 con 6 puntos, mientras que Chivas se encuentra en el puesto número 10 con 5 unidades, si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!